Arnulvo y sus ángeles Se está quedando el viento En ese momento En el tiempo de baño De tu mirar Que se has parado Dejadme ir Sé que estás sufriendo Sé que estás sintiendo Que te estoy Y toda que mi vida Yo no iré a la estima Pero me tengo que ir Es así que mi destino Siento siempre un bebé Y toda que mi vida Yo no iré a la estima Y toda que mi vida Trabajando día por día A la fecha de mi vida Mi linda mujer Trabajando diariamente Pero siempre aquí en mi mente Mi deseo Me devolver Pues así fue mi destino Ser por siempre un peregrino De buscar un pan En ese país lejano Que lo esperan yo con daño Si es que me tengo volar Trabajando día por día A la fecha de mi vida Mi linda mujer Trabajando día por día Pero siempre aquí en mi mente Mi deseo Pero siempre hay Trabajando día por día Trabajando día por día Pero siempre hay Trabajando día por día Trabajando día por día